Ok Me muteo, me muteo Eso fue todo, ¿en serio? A ver Descomposición A ver A ver Desorganizamos Descomposición A ver A ver A ver Que vergas A ver, esa la voy a matar así nada más Con la pura espada A lo mejor aquí se me mata A ver, ahora sí No, 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 no No entiendo que es la descomposición que es, güey No entiendo que es el jugador